¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, palito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo en la zona! ¡Pongo una mina! ¡Cobertura desplegada! ¡Llega un soldado enemigo! Detectamos señales que vienen de puestos de enlace de enemigos Localizadlos y asegurad los datos antes de que cierren comunicaciones ¡Enemigo marcado! ¡Qué monstruo! ¡Qué vamos a subir! ¡Enemigo en la zona! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Objetivos eliminados! ¡Buen trabajo! ¡Granada! ¡Va! ¡Granada! ¡Va! ¡Aquí tenemos una entrega de armamento! ¡Gas en camino! Aquí hay movimiento Movimiento, olvidaos de eso Aquí hay otro Estás bien, te tengo No te mueras Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado, vuestro equipo llegó a la zona segura ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¡Vuelta abajo! Movimiento, enemigo Enemigo descendiendo sobre la zona El último pulso de enlace está inactivo No podremos conseguir esa información Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Objetivos de recompensa muertos Buen trabajo ¿Qué es lo que te da? UAV hostil en el sector Han desplegado un UAV de respuesta hostil Aprended de la derrota El fracaso El fracaso El fracaso El fracaso